En todo el mundo, los países más exitosos en su lucha contra el coronavirus están adoptando medidas regionales y locales para proteger a sus poblaciones. Es por eso que la semana pasada lanzamos los tres niveles de alerta local de COVID para Inglaterra, con intervenciones basadas en la prevalencia del virus en áreas locales. Desde entonces, hemos estado entablando conversaciones con líderes locales en aquellas partes del país que actualmente están soportando la peor parte de la segunda ola de esta epidemia. Ahora no quiero que nadie piense que sus acciones o esfuerzos han sido en vano. Nuestra acción colectiva en todo el país ha llevado el número R muy por debajo de su tasa natural de aproximadamente tres. Como resultado, el virus no se está propagando tan rápido como lo hizo en febrero y marzo. Sin embargo, si bien la R está por debajo de su nivel natural, permanece por encima de uno, lo que significa que el virus continúa propagándose. Por lo tanto, debemos tomar medidas para reducir la R y controlar el virus, especialmente en aquellas partes del país como acaban de ver, donde el virus es más prevalente. Esta noche, informado por los datos que acabamos de ver, puedo anunciar que el Gran Manchester pasará al nivel de alerta muy alto. Eso significa que los pubs y bares deben cerrar, a menos que sirvan comidas abundantes. Los hogares no pueden mezclarse en interiores o en la mayoría de los entornos al aire libre. En algunos espacios públicos al aire libre, los grupos deben limitarse a la regla del 6. Y recomendamos encarecidamente no viajar dentro y fuera de la zona. De acuerdo con las medidas adicionales tomadas en Lancashire, los casinos, las salas de bingo, las tiendas de apuestas, los centros de juego para adultos y las áreas de juego, también deben cerrar. Los reglamentos se editarán en el Parlamento el jueves y entrarán en vigor poco después de la medianoche. Sé que estas restricciones son estrictas, tanto para las empresas como para las personas. Y créanme, nadie quiere poner en práctica estas cosas. Pero es por eso que estamos implementando un paquete integral de soporte. El plan de apoyo laboral garantiza que los afectados por el cierre de empresas sigan recibiendo su pago. Y una vez que lo complete con el crédito universal, las personas de bajos ingresos recibirán al menos el 80% de sus ingresos normales. Hemos puesto a disposición hasta 465 millones de libras esterlinas para ayudar a las autoridades locales a implementar y hacer cumplir las restricciones. Grand Manchester recibirá 22 millones de libras de esto. Y eso se suma a los 1.000 millones de libras esterlinas adicionales de financiación adicional que estamos proporcionando a todas las autoridades locales en todo el país. Trabajaremos con las autoridades locales para asignar las pruebas e introducir el rastreo de contactos. Durante los últimos 10 días hemos tratado de acordar un enfoque con los líderes locales en el Grand Manchester. Desafortunadamente no se llegó a un acuerdo. Y me arrepiento de eso. Como dije la semana pasada, tendríamos más posibilidades de derrotar al virus si trabajamos juntos. Además, debo decir que al apoyo descrito anteriormente, hicimos una oferta generosa y amplia para apoyar las empresas de Manchester. Esta oferta fue proporcional al apoyo que le hemos brindado a Merseyside y Lancashire, pero el alcalde no lo aceptó, lamentablemente. Y dada la situación de la salud pública, ahora debo proceder con el traslado del Grand Manchester, como digo, al nivel de alerta muy alto. Porque no actuar pondría en riesgo el NHS de Manchester y las vidas de muchos de los residentes de la zona. A pesar de que no se llegó a un acuerdo, espero que el alcalde y los líderes del Consejo del Grand Manchester trabajen ahora con nosotros para implementar estas medidas. En otros lugares, continúan las discusiones sobre el paso a nivel de alerta muy alto con los líderes locales en South y West Georgia, Nottinghamshire y el noroeste. Y espero que el gobierno central y local continúen trabajando en estrecha colaboración, como estamos viendo en Merseyside, Lancashire, Londres y muchas otras partes del país. Porque en última instancia, todos queremos proteger el NHS y al hacerlo, salvamos vidas. Si les ha parecido interesante estos contenidos audiovisuales con los pronunciamientos que hace el gobierno británico desde el 10 Downey Street, compártalo a través de sus redes sociales para que llegue a más personas. Si tienen alguna duda, escríbanos en la barra de comentarios y los periodistas de Express News, estaremos dispuestos a resolver esos interrogantes. ¿Quién les habla? El periodista Orlando Mancini de Express News.